Bienvenidos a Torres de Libros con Andrés Torres Escoto. Martin Beck no era jefe de la Brigada Nacional de Homicidios y no aspiraba a hacerlo. A veces incluso dudaba si llegaría a comisario algún día. Aunque lo único que realmente lo podría impedir sería la muerte o alguna falta grave derivada de su puesto. Tenía el cargo de subinspector primero de la policía criminal de la policía estatal y llevaba ya ocho años en la brigada. Había gente que lo consideraba el mejor interrogador del país. Había pasado media vida en la policía. A los 21 años empezó a trabajar en la comisaría del distrito de Jacob y después de seis años patrullando como agente en distintos distritos del centro de Estocolmo, hizo el curso de subinspector en la academia. Quedó entre los mejores de su promoción y al acabar el curso fue promocionado a subinspector de la policía criminal. Tenía 25 años. Hoy toca el turno a una novela sueca llamada Rosana, escrita por Mai Schöval y Per Balhu en 1965 y que es la novela que inaugura el Nordic Noir, el Scandi Crime, la novela negra policiaca nórdica. La novela que da origen a lo que más tarde se explotaría en la pluma de Stig Larsson con los hombres que odian a las mujeres y las obras de Joe Nesbo y el detective Ballander, de este autor sueco también, Henning Mankel. Pero vaya, ¿de qué va? ¿Y cómo es que Mai Schöval y Per Balhu inauguran un nuevo género? Bueno, pues resulta que estaba, era 1965 y la novela detectivesca escandinava, en especial el mercado en Suecia, estaba dominado por una mujer de nombre de María Lang, de los años 30-40, que escribía al estilo de Agatha Christie, ¿no? Donde lo interesante era resolver el acertijo y de cierta forma retar al lector a resolver el acertijo antes de terminar de leer la novela. Y ahí, ese era el contenido, ¿no? Ver si uno podía con las pistas que va dando el escritor poder resolverlo. De hecho, existen varias referencias a las novelas y a los criminales de María Lang, que fue muy famosa en Suecia y en el mundo nórdico, en el resto de novelas de policiacas de Nordic Noir, actuales, ¿no? El punto es que, pues si uno, uno, para el lector que no es nórdico, pues es muy difícil conocer las referencias. De hecho, el nombre de María Lang, a los que no, no somos escandinavos, pues no, no nos dice nada e incluso me atrevería a decir que será difícil encontrar las obras de crimen de María Lang en español. En fin, regreso con Rosanna, la primera novela de Chauval y Valho. Bueno, resulta que esta es interesante porque es una pareja, se casan, pero Valho era un periodista, bueno, lo siguió siendo hasta el fin de sus días, y él estaba escribiendo una novela, pero decía que no podía terminarla. Escribió un capítulo, escribía otro, y le decía a su esposa, May, May, entre este capítulo y este otro, ¿por qué no escribes uno? Porque no sé qué poner ahí. Y él se iba a trabajar durante una semana o a cubrir algún evento, y ella escribía, y a veces escribía uno o dos capítulos en medio. Total que la primera, que es esta, Rosanna, terminó con 30 capítulos, y a partir de ahí decidieron que ese sería el esquema. 30 capítulos, siempre. Se nota, cuando uno aborda las, bueno, en especial Rosanna, que es esta, pero en sí todas las novelas, que hay una gran influencia del estadounidense Ed McBain. Ed McBain, y vale la pena hacer este antecedente, quizá analizaremos alguna de sus novelas en otra ocasión. Originalmente, de nombre Salvatore Lombino, se cambia, era como Pessoa, creo, que usaba muchos seudónimos. Nace Salvatore Lombino, y se cambia el nombre a Evan Hunter, y luego escribe como Ed McBain, y cada vez que escribe una novela, agarra otro nombre, Kurt Cannon, Hunt Collins, ¿no? En fin. Sin embargo, lo que hace Ed McBain, en sus novelas, y lo que es importante, inventa el subgénero de Police Procedural, o procedimiento policial. Es decir, una historia de detective, y esto es 1952, o sea, acaba de escribir, acaba de dejar de escribir a Agatha Christie, acaba de terminarse este tipo de misterio, y Hammett y Chandler están escribiendo sus Hard Boiled con detectives en la costa oeste, ¿no? En California. Estos detectives que se enfrentan al... son detectives privados, como Sherlock Holmes, pero se enfrentan dentro de la ciudad contra el crimen organizado, contra la mafia sindical, contra la policía, todo, todo está corrupto, todo está chueco, ¿no? Y esa es la crítica que harán Chandler y Hammett. Pero lo que hace por este lado Ed McBain es crear el procedimiento policial, y en lugar de tomar un detective privado, él toma a un policía que debe de solucionar un crimen. Pero no solo a un policía, sino nos permite ver todo el departamento de policía. Es el caso de la famosísima serie Law and Order, ¿no? Donde no hay un protagonista, es el departamento de policía, o la... mi favorita Homicide, homicidio, la vida en las calles, me parece que se llama en español, igual una buena traducción, Life on the Streets. Grandes actuaciones con handheld camera para... o sea, la cámara sostenida en la mano para adentro de el recinto policial para sentir la tensión y la vibra, no nada más del protagonista, sino del resto. Y eso es lo que hace McBain con sus novelas del precinto 87. El precinto, en inglés, en Estados Unidos, es lo que en México sería la delegación de la delegación de policía, ¿no? Pues es una oficina de policía donde uno va a hacer reportes. Es que aquí se hace en el Ministerio Público, que no tiene nada... no es parecido. En el precinto tú llegas, te atiende un policía, te levanta el reporte y te vas. Los ministerios públicos en México son... bueno, creo que no son muy similares, pero seguro los han visto en varias series de televisión, ¿no? Donde están los precintos. Bueno, McBain inventó esto y entonces lo que hacen May y Per es que lo traslapan a Suecia. Suecia en el 65. Acá tenemos algo muy interesante. Suecia, desde 1850 hasta la Primera Guerra Mundial, crece de manera exponencial. Llega a ser en algún momento la cuarta, la tercera economía mundial. Pero, a ver, momento, en ese entonces Suecia tenía dos millones de habitantes, o sea, y llegó a ser la tercera cuarta economía mundial, que más grande que la Unión Soviética, más grande que Francia, más grande que Alemania. Piensen, piensen en esa cantidad de riqueza que se originó en Suecia. Y a mediados del siglo XX da un giro de liberalismo extremo, liberalismo político y económico, a una social democracia y empieza a incrementar sus impuestos, a limitar el capitalismo y a crear programas de solidaridad social. El estado del bienestar, que si bien había sido un invento alemán, bueno, aquí llega a aplicarse de manera más general y más efectiva. Vamos, Suecia alcanza unos niveles de vida que a la fecha son de los más altos, junto con después sus países vecinos. Pero el rico, vamos, es como en América Latina, si ustedes dicen o decían anteriormente, bueno, Perú, Bolivia, Argentina, bueno, Argentina era el rico, ¿no? Sí, porque ahora pues no. Pero digamos que en Escandinavia, pues sí, decías Noruega, Finlandia, Suecia y Suecia era el país rico, ¿no? Sí, claro, era el más rico, o sea, sobresalían la riqueza, ahora están más o menos emparejados. Entonces, lo que hacen Chobal y Bajlo es poner a un policía, que en este caso es Martin Beck, en este caso, y ya entró con Rosanna. Rosanna porque es una chica gringa que está de vacaciones en Suecia, y bueno, su nombre es Rosanna, ¿no? No está en sueco ni en español, ni es Roxanna, ni nada. Lo que hacen es poner la muerte de Rosanna, que aparece muerta en un río, desnuda, sus genitales han sido atacados ferozmente y lleva por lo menos tres, cuatro días muerta. Y entonces tienen que investigarla. Obviamente en Suecia, por lo que vemos aquí, es una sola circunscripción, es decir, la policía investigativa de Estocolmo se desplaza e investiga. No hay en esa parte del norte otra policía. Y entonces comienzan a dar varios puntos como el perito que llega desde otro lugar de Suecia para determinar cuánto tiempo tiene muerto el cadáver y cuántos días. El perito, los peritos que llegan en 1965, fíjense, antes de que existiera CSI, que llegan a investigar el camarote en un barco donde estuvo Roxanna, ¿no? Porque el policía, Martin Beck, que es el jefe de la policía de investigadora, investigativa, el superintendente, es como se traduce en español, aunque, pues no sé, el jefe del departamento también podría ser, no hablo sueco para decirles el cargo exacto. El punto es que ya hay todo un equipo, lo cual no deja de sorprender porque desafortunadamente, por lo menos en Latinoamérica, si bien pueden existir estos departamentos y estos peritajes, cuando muere alguien normalmente no se moviliza toda la, y mucho menos un extranjero, se moviliza todo el equipo de policía. En fin, van, investigan, nos muestra paso a paso cómo se resuelve y nos muestra, y esto es interesante, y esto demuestra también cómo ha envejecido muy bien este trama, cómo poco a poco se le va ocurriendo a Martin Beck y a su equipo, a ver, entrevistemos la lista de todos los pasajeros, contactar a todos los pasajeros, aquellos, hay uno que está en Sudáfrica, hay uno que está en Dinamarca, hay otros que están en Estados Unidos, y entonces ellos tienen que hacer una llamada telefónica, y tienen que hacerla a larga distancia, y no se oye bien, y no se entienden, y tienen que volver a marcar, y ellos señalan que les sale carísimo al departamento de policía. Imaginen, ¿no? 1965, hacer una llamada de larga distancia cuesta caro, ¿no? Son cuestiones que la tecnología afortunadamente ha rebasado. Posteriormente, se les ocurre que si iban tantos turistas extranjeros, sería buena idea pedirles las fotografías que tomaron durante el viaje. Y, pues efectivamente, vuelven a hablar con ellos y les piden las fotografías, y se las envían por correo. Bueno, este caso tarda seis meses en ser resuelto, ¿no? por la... pues por los impedimentos en la tecnología. Y, por otro lado, contactan a un policía que, y no deja de ser curioso, se llama Kafka, que es del pueblo de Rosanna, en los Estados Unidos. Me parece que es en Kansas, el jefe de policía de Kansas se llama Kafka, lo cual, pues, obviamente tiene su jiribilla, ¿no? Es un policía que se llama Kafka. Sin embargo, es muy eficiente, y Kafka, desde los Estados Unidos, hace los interrogatorios conforme se los va pidiendo Martin Beck. Le dice, oye, entrevista a su novio, entrevista a su mejor amiga, hazme favor de averiguar esto, y Kafka lo hace, y les manda por correo. Entonces, imagínense, pues bueno, tarda, tarda en llegar la... la carta. Y poco a poco, en los 30 capítulos, que se van muy rápido, son capítulos... lo leí en un e-book, por cierto, recomendarles el e-book en español, que tiene un prólogo de Henning Mankell, ¿no? Que es el otro... quizá el sueco más famoso, creador del inspector Ballender, ¿no? Un bonito prólogo, muy corto, serán tres cuartillas, y encontré muy bien traducido. Desafortunadamente, pues, no puedo leer el original para confirmar que está bien traducido a ciencia cierta, pero parece, parece que está bien, bien traducido. Y, bueno, a lo largo de los capítulos avanzamos, vemos cómo es que la sociedad sueca... y este es el shock, esto es lo que va a crear, ¿no? Entre... en el Nordic Noir. A pesar de que es un país rico y con niveles de índice de desarrollo humano muy altos, no es perfecto, ¿no? Ese es el punto que nos quieren hacer ver May y Per, ¿no? La sociedad sueca no es perfecta y existen criminales depravados a niveles de cualquier lugar del mundo. Segundo punto, pues, el estado del bienestar sueco no ha logrado solucionar todos los problemas sociales, ¿no? Quizá es parte del primero, ¿no? De que existe todo tipo de criminal debido a que el estado del bienestar no ha logrado resolver todo. Tercer punto, bueno, hay una fuerza policial que funciona. En ese sentido, quizá, y como... Sherlock Holmes o Agatha Christie, la misión del equipo de Martin Beck es regresar al orden todo, ¿no? O sea, había un orden, había paz, se rompe, y la misión de Martin Beck es volver al orden claro y preciso. En ese sentido, pues, es quizá conservador como Sherlock Holmes, ¿no? Volver a traer todo. Es conservador, vuelve a traer todo al orden, pero queda insatisfecho. Queda insatisfecho por el crimen que se ha cometido, lo cual no sucede con Sherlock Holmes ni Agatha Christie. Obviamente, Holmes y Watson y Hastings y Poirot están contentos y satisfechos de haber solucionado un caso. Martin Beck y su equipo no, no están satisfechos. Sí lo solucionaron, pero siempre pudo haber sido más rápido, siempre pudo haberse evitado, siempre tuvieron aparentemente todo en frente. En fin, es muy, muy realista, vaya. Es que uno duda que lo que sucede con Agatha Christie o Holmes pase, ¿no? Y cuando uno lee lo que sucede en la estación de policía de Estocolmo con Martin Beck, y que un caso dura seis meses y entre ese caso, pues, pasan otras cosas, pues, sí, sí, así es, ¿no? Así son los casos. Y también como, bueno, otra parte, siempre hay un machismo, un odio a las mujeres subyacente. En esta primera historia, Rosana es asesinada, es atacada en sus genitales de manera violenta, pues, por un maniático, ¿no?, y así muere. Entonces, es, bueno, es duro, no es para leérselo a sus niños pequeños, ¿verdad?, antes de dormir. Entonces, esa sería otra de las características, un machismo subyacente en esta sociedad que parece cuasi perfecta. Y otro punto que me parece interesante, al contrario de Sherlock Holmes y Poirot y estos detectives, pero esto se parece más bien a lo de Hammett y Chandler, pues, la vida de Martin Beck no es perfecta, ¿no? No entiende a su hija, que es una adolescente, tiene entre 14 y 16 años, y no aguanta a su esposa. No aguanta a su esposa, este, duerme en otra cama, se va a dormir en el sofá, ¿no? Tiene, tiene ese, ese, este, pues, no, nada, nada es perfecto. Y entonces, ese es otro mensaje que nos quiere dar, nos quieren dar Mai y Per, la sociedad sueca no es perfecta. Y vamos a ver cómo todo esto que les estoy diciendo va a ser reflejado nuevamente con Stig Larsson y Mankel, ¿no? El estado del bienestar no es perfecto, existen unos criminales de lo peor, la familia no es perfecta, y hay un machismo reprimido, quizá, en la sociedad escandinava, ¿no? Y, bueno, no nos deja de causar shock que, a pesar de esta riqueza, de manera comparativa con el resto del mundo, sobre todo, bueno, pues, si lo vemos con América Latina, ni se diga con África o Asia, pues, la verdad es que nos parecería que la vida en Suecia es semi-perfecta, ¿no? En lo que se refiere a ingresos, horarios laborales, ¿no? Y, sin embargo, no lo es. Y el otro punto clave, el papel del clima, ¿no? Varias veces a lo largo de la novela, empieza, estaba lloviendo, el clima era horrible, estaba nevando, Martin Beck llegó con nieve en el sombrero, con los zapatos mojados, con nieve en el pantalón, en fin, ¿no? El clima es otra de las características que será recurrente, posteriormente, en todo el Scandi Crime, ¿no? O la literatura escandinava. En fin, tiene, para los que les interesa cómo va el argumento, tiene un final, no lo voy a espoilear en esta ocasión, tiene un final muy interesante, muy tenso, donde a través de una compañera de la policía, ella le coquetea al principal sospechoso, y en el momento en que él se acerca a su casa, sucede un accidente de tráfico, y parece que no va a llegar el equipo de Martin Beck a detenerlo, o si va a llegar, va a llegar tarde, a pesar de que lo logre apresar, la compañera podrá soñar, la policía que se, pues no se disfraza, pero se convierte en una inocente chica que le coquetea al sospechoso. Entonces, los tres últimos capítulos son muy tensos, muy emocionantes, muy, muy fácil de haber sido llevada a una película de Hollywood. Calificación final para Rosana, de May y Per, con apellidos impronunciables para los trabajos españoles, 3.75, en especial el valor que tiene, y si muestra ellas, vean la calificación aquí, denle like, denle subscribe, y sigan escuchando si quieren leer los libros y alejarse de toda la porquería que existe. Gracias. Gracias.